¿Qué pasa chavales? Nuevo vídeo y hoy vamos con el unboxing de la NVIDIA GTX 1070 Ti de KFA2 El modelo EX SNPR, en blanco, como no, vamos a ello Aquí tenéis la caja, o sea, madre mía, me vuelvo loco Bueno, la caja evidentemente pues KFA2 que es el fabricante, esto en color blanco Un tío aquí muy majo y la 1070 Ti, tenemos 6 más 8 pines y las características, o sea, una caja negra Hasta ahí yo creo que no hace falta decir más El modelo es el EX SNPR y bueno, la caja negra, típica en la mayoría de los ensambladores Y después, pues lo típico, los corchitos estos, una breve guía para que sepas cómo funciona la gráfica Pues lo típico, que la conectes, luego tendrás que instalar los drivers que vienen en el CD que acompaña KFA2 Y ya está, o sea, poco más, yo creo que todos sabéis cómo instalar unos drivers de una gráfica Un manual de usuario, ¿vale? Que al parecer pues vale para todas las gráficas de KFA2 porque pone GTX Series O sea que será para todas Unos consejillos para los manuales y todo eso Los manuales, que bueno, en CD, pues siempre tienes que estar con que metes el CD Si tienes CD Y si no, pues nada, te lo bajas de la página de NVIDIA y ya está Después, bueno, aquí tenemos la gráfica evidentemente Y tenemos estos cables A ver, esto está bien, que lo metan, ¿sabes? Pero yo creo que el que se compra una 1070Ti Creo que su graf, que su fuente de alimentación va a tener los conectores de 6 y de 8 pines Porque hacer esto de Drone Molex, como que no, es una buena técnica Pero bueno, eso para otro vídeo Aquí tenemos, madre mía, o sea, pieza gráfica, ¿no? Yo tengo la mano grande, pero bueno, esto es marcado Bueno, la bolsa antiestática evidentemente, como todos los componentes Y aquí tenemos, en blanca, blanca Tiene el backplate en blanco, como podéis ver aquí, ¿vale? La parte de atrás, súper, súper chula Que está fijado con estos 6 tornillos Bueno, no, está fijado con este tornillo Este tornillo chiquitín Y luego aquí tiene otros 6 La parte de atrás, o sea, el backplate es blanco Y tiene también aquí partes transparentes O sea, que está bastante chulo En eso no lo he fijado, ¿eh? Cuando me dijeron que me la mandaba, la verdad Pero está bastante chulo Bien, luego En la parte de adelante Tenemos, bueno, ventiladores Efectivamente Y también la carcasa Que imagino Bueno, imagino Tiene que ser aluminio Y los headpipes Que están por aquí, ¿vale? Tiene, según veo Uno, dos Dos Sí, yo creo que Que dos Solamente Ya estoy mirando Para desarmarla Y pues lo que habría que hacer Para los ventiladores Sería ese tornillo Y ese tornillo Ese tornillo Y ese tornillo Eso para cada ventilador Cada ventilador lleva cuatro tornillos Que son dos, dos Dos y dos Y Si quieres quitar La parte de arriba Tienes que quitar Este tornillito Este tornillito Y este Y este tornillito ¿Vale? Bueno, y estos dos Que eso te daría acceso A la parte de arriba Para limpiarlo Y tal Pero bueno Ya haré un vídeo Sobre cómo limpiar las gráficas Cambiarles los thermal pads Ponerlo en un compuesto térmico Mejor Etcétera Etcétera Eso es un conector De seis Y ocho pines No es el modelo más tope de gama Que tiene KFA2 El modelo más tope de gama Que tiene KFA2 Ahora mismo De la 1070T Es la Half of Thumb Que son dos conectores De ocho pines O la dejar en pantalla O sea Esa sí que era Era la gráfica Que yo les pedí en principio Pero dijeron No, venga Te mandamos este Bueno, vale Sigue siendo La re hostia Que quieres que te diga Bueno, esto se ilumina Eso evidentemente Tiene toda la pinta Que se ilumina con LEDs Y tal Y ya está Yo creo que poca cosa más Bueno, sí Las salidas Que bueno Pues las salidas Lo típico El DVI Un HDMI Y siempre hay Pues 3 DisplayPort En las gráficas De alta gama Y Dos slots Muy importante Por si tenéis un chasis En el que queréis Ponerla Y solamente Tenéis Dos slots Para ponerla Por ejemplo De pie Como el chasis Que tiene Fer Que su 1080T No le cabe Porque ocupa Dos ranuras y media Bueno Como habéis visto Tiene pintaza La verdad O sea No porque me lo hayan mandado Pero a ver Tiene pintaza Las cosas como son Que está más guapo El modelo Halo Phone Sí O sea Es el modelo Más guapo Que hay ahora mismo De cualquier gráfica Ya sea de una 1070T De una 1080T La 1080T también está Y te permite hacer Mucho más overclock El de la 1080T Por ejemplo Tiene 3 conectores De 8 piños O sea Una auténtica Locura Pero también hay que ver Cómo se comporta Porque esto ha sido Un unboxing Hay que ver Las pruebas A ver si Está acorde La gráfica Con la apariencia externa La apariencia externa Muy bonita Pero luego las pruebas Pues son Las que valen Que no te digo yo Que a lo mejor Si es inferior A otras gráficas Pero más bonita Pues bueno Te puedas decantar por ella Pero lo veremos En un vídeo detallado De pruebas También No he querido Entrar en detalle Como he dicho Sobre el desmontar El backplate Y la parte de arriba Y los ventiladores Y tal Porque lo dejaré En otro vídeo Para que veáis Cómo se cambian Los thermal pads Cómo se cambia La pasta térmica De la gráfica Y así mejorar Las temperaturas No lo he querido cambiar Porque en el momento Que lo levante Y vuelvo a ponerlo Para hacer las pruebas Ya pues variará La temperatura Porque ya he movido La pasta térmica Y se ha movido ahí Y no me gusta No me gusta hacer eso Así que para que sea Lo más clara posible La review de la gráfica Pues hasta que no la haga No le cambiaré nada Os dejaré en la descripción Enlace de la gráfica Aunque hay sitios Que es difícil encontrarla No es como por ejemplo MSI, ASUS o Gigabyte Que es más fácil Encontrar gráficas KFA2 no está En todas las tiendas Pero bueno Yo lo dejaré En la descripción Si os ha gustado el vídeo Me encantaría Que lo valoráis Positivamente Un like a tope Como siempre Os suscribiréis Para más vídeos así Tenéis todas mis redes sociales Por aquí Y en la descripción Y activar la campanita Muy importante Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo